...incansables, todo por poder encontrar al hombre que le dio la vida. No han visto a este señor, no, aquí llega a la placita, pero como que no anda bien, habla solo, y camina un pedazo y se devuelve, y camina y se devuelve, y como que no... Entonces, me gusta de que no pude hallarlo en la piedad, y de ahí supe que se cambió a Pénjamo, y que anduvo pidiendo una monedita para el pasaje. Don Antonio Torres Casillas, originario de Yerecuaro, Michoacán, salió hace más de seis meses en dirección a Guadalajara, cruzando por varios poblados. Y ahorita traigo noticias que según lo miraron en un rancho que se llama Pozos, y que según llegó, agarró la cartera 57, y en un rancho se vino hacia Querétaro. Desde entonces, y hasta la fecha, no ha logrado regresar a casa donde lo esperan sus seres queridos. Y si alguien se para y le dice, ¿por dónde va? Y su palabra es de que hay para adelante, pues esa es la forma que me lo van moviendo, para un lado y para otro, y no puedo hallarlo, ando yo solo buscándolo. Usa sombrero tejido. Por el tiempo, luce ya más delgado y con barba blanca. Y la principal característica que ha llevado a su hijo a buscarlo en territorio queretano, son sus guaraches. Si lo ven por ahí, un viejito con un costalito pidiendo una monedita, es él, donde le vean su lunar, aquí en su cara, y los guaraches tejiditos así de garra, es mi papá que nos ayude hablándoles a ustedes. Son de dos colores, blanco con negro, entonces los de mi papá son igualitos, los guaraches, entonces esa es la forma que me van dando razón. Cualquier información sobre su paradero puede ayudar a terminar la angustia y el peregrinar de su hijo por toda la región Bajío de la República Mexicana. Con imágenes de Martín Silva, Andrea Morales, Azteca Noticias.